Florecillas de verde, delicadas al nacer Nunca os pensé en ese aliento, ni en el viento ni al llover Aunque hay nubes y hace frío, el sol brillará otra vez Y al mundo dulces sonrisas, con belleza mostraréis Que llueve, 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 muchas pruebas a mi puerta yo tendré Al luchar seremos fuertes, florecillas del verde Si las nubes se oscurecen Y soplando el viento está Aunque vengan los problemas El Señor contigo está He aprendido el secreto Que las flores saben ya Que si nunca, nunca llueve Nunca, nunca crecéis Que llueve, 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 llueve Muchas pruebas a mi puerta yo tendré Al luchar seremos fuertes Florecillas, florecillas del verde Es el amor de mi Dios de esta flor La que hace que pueda sonreír En la vida hay que sufrir Luego en Dios feliz seré Que si nunca, nunca llueve Que si nunca, nunca llueve Nunca, nunca creceré En la vida hay que不 beer No que hagas el folgiamo Si nunca, nunca creceré En la vida hay que cenarla Conocí, hacia las amadas Y c Contractories Danspec聖 test Enf thứ 87 Porque la fotografía